Fundación Jacky Jr. con el apoyo de Bioin, maravilla de la naturaleza, que controla los insectos sin dañar al medio ambiente, mascotas o personas, presenta Es el Club de Jacky Jr. con los perros y gatos del mundo El programa dedicado a nuestros mejores amigos Con Mari Bolaños, Ale González, Jack Jr. y sus colaboradores Bienvenidos Hace 14 años surgió una idea Hacer un programa dedicado a nuestros perros Con el único fin de que salieran en televisión por el simple hecho de ser perros De que los pudiéramos ver, de que pudiéramos contar sus historias De que pudiéramos compartir el milagro de la adopción y de la ayuda Tomando en cuenta que Jack había sido adoptado Y de contagiarnos y aprender un poco más acerca de las mascotas Hace 14 años los perros dormían muchos en azotea, dormían en patios Y hace 14 años hablar de perros en televisión era un poquito extraño Pero ese sueño empezó a hacerse realidad Y hoy, 14 años después, aquí estamos Viendo pasar el tiempo Nuestros queridos perros se nos han ido Porque están prestados por poco tiempo Han llegado nuevos Y las generaciones de los humanos que hemos participado en el proyecto Jacky Jr. Pues también hemos crecido de una forma, de otra, ¿no? A lo ancho, a lo largo Han pasado 14 años Y para mí hoy es un gusto No saben, estoy tan, tan contenta Porque hoy pude reunir a todas estas chiquitinas hermosas Que durante 14 años me han enriquecido Me han acompañado Y me han hecho sentir las hijas que yo no tuve Pero que las amo con todo el corazón Me han enseñado ¿Y saben por qué traje niñas a Jacky Jr.? Porque yo ya de grande hacía unas preguntas muy elaboradas Y Jaime me decía Los niños, Mari, tienen la frescura que tú ya perdiste Y ellos tienen la inocencia Y quieren saber lo que a lo mejor tú ya das por hecho Y ellas me han enriquecido a lo largo de esta vida Y hoy pues me llena de emoción, sí, de emoción, de gusto tenerlas aquí Y empiezo porque si no, vamos a llorar ¿Quién llega primero? ¿Quién llegó primero? Lorena Maxemín Teníamos muy poco tiempo de estar en el programa Y la Lore llegó Aquí está Lore chiquitita ¿Dónde estás, mami? Aquí Miren qué criaturita Llegó chiquita Y hoy pues ya No vamos a aventanearla cuántos años tenía Pero muy poquitos, ¿no? Poquitos, poquitos Y Lore, ¿por qué llegaste tú a Jacky Jr.? Cuéntanos Llegué porque me encantaban los perros Veía el programa Y este... Me gané un premio Ay, cuéntame, no me acuerdo Me gané un premio, sí Estaba en una camita o algo para perro Hablé Mi mamá me dejó hablar y ya vine Y justo acaban de terminar el programa Entonces creo que te conocí Y mi mamá preguntó Ay, puede venir el siguiente No me acuerdo Si me invitaron Sí, vente Pues vente, aquí me pasas las llamadas Y eso Y pues ya me quedé Y bueno, lo que es maravilloso Es que este chaparrito Está en las fotos De los primeros programas de Jacky Jr. Él es nuestro querido Rufus Está arriba Arriba Ahí lo tienes, Lore En la foto naranja Está recién adoptado Recién adoptado Yo me acuerdo de esa historia Porque tu mamá decía ¿Cómo va a llevar otro perro a la casa? ¿Te acuerdas? Porque era nomás una semana De lo que lo adoptaban Y me encariñé Y pues no Se tuvo que quedar Trece años ya Qué padre verte aquí hoy ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando Qué padre Qué padre Pues miren Lore Maximin Chiquita Hoy ya toda una señorita Aquí en el programa Porque ha pasado el tiempo Y otra veteranaza Es Tatiana Martínez La Tatis Ay, Tatiana Ahí viene con su chamaco Mi querida Tatis ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Marí Cuéntame ahora ¿Qué haces? Bueno, pues me acabo de graduar De comunicación Igual Y voy llegando De mi mochilazo Por Japón Y ahorita ya estoy Viendo Qué onda Oye Tatiana Cuéntame tú Cómo llegaste A Jackie Jr. Bueno, yo me acuerdo Que yo veía el programa Y me encantaba Era súper súper fan Y me acuerdo Que un día Llevé una carta A una oficina Que estaba por Avenida Chapalita Más o menos Con el dibujito De Jackie Jr. Me acompañó mi hermana Y yo en ese tiempo No tenía perro Y yo soñaba Con encontrarme Un perro en la calle Para poderlo llevar A Jackie Jr. Y estar ahí Y la verdad No me acuerdo Cómo Creo que por la carta Me dijeron Ah, pues ven Vente Es cierto Tú llevaste una carta Sí es cierto Y que No, por ahí van a ver Ahorita lo que les voy a enseñar Tengo esas cartas Aunque no lo crean De verdad Guau Sí, pues fue increíble Estar en Jackie Jr. La verdad Qué padre Tatiana Y luego Yo me acuerdo Que tus papás Te llevaban ¿No? Los sábados ¿Por qué? Porque el programa Lo hacíamos en vivo O sea, era la locura O sea, un programa De perros en vivo ¿Cómo no? En vivo los sábados A las 10 Qué gustazo verte Tatiana Qué gusto de verdad Que crezcan Que se desarrollen Y que están ya tan maduras Y tan lindas Felicidades Tatis Pues felicidades Por el programa De los 14 años 14 años Tatiana Martínez Otra de nuestras niñas Que estuvo ahí En el programa Y bueno Pues Hacíamos concursos Llegaban niños Nos saludaban Obviamente muchos niños Querían estar en Jackie Junior Pero no sabían Cómo Y de repente Pues hicimos un concurso De De La estrella canina De qué sabe hacer Tu perro Y de repente Pues llegó Una niñita Así Con su Perrita Con su perrita En la mano Y aquí está La niña Y la perrita Amor mío ¿Cómo estás? Bien Muy bien Y bueno Pues como dices Aquí después de 14 años De programa Con Vaca Que es otra de las Que todavía sigue Oye Es sobreviviente Claro Sí Y bueno Ella ese día Del concurso Ni me acuerdo Creo que la llevaba En la carreola Vestida de bebé Es esa foto Que ven ahí abajo Y pues ese era el chiste Que según esto Se quedaba como un bebé Vestido de Con su mameluco Y todo No gané Pero me quedé En el programa No ganó No ganó Ni premio No me acuerdo A lo mejor sí algo Pero no me acuerdo Y luego Como yo te dije Vente al programa ¿Cómo? Acuérdame Porque luego A mí ya se me olvida Mi hermana Que es Andrea Que también ya la conocen todos Este Rescataba perritos De la calle Y íbamos De puerta en puerta Vendiendo brownies Porque mi mamá En las veterinarias Con las cuentas De todos los perritos Que llevábamos Este Pues ya nos traía Fritas Entonces Llegamos mi hermana Y yo un día A una veterinaria Y estabas ahí Grabando el programa Llevamos un perrito De adopción Y también Nos invitaste Y ya nos quedamos Las dos Te dije Ay mira esas niñas Están bonitas Se dan de ver Bonitas en la tele Y aquí está Ale que fue Pues la que más años Duraste mami Sí Bastantes años Mari La verdad es que Es muy bonito Ver cuántos perros Se han dado en adopción Cuánto se ha Concientizado Las personas Y bueno Que ahora después De 14 años Ya es totalmente Diferente la mentalidad De todo el mundo Respecto a las mascotas Oye Ale Y Baca Ya tiene Cuántos años Baca Ha de tener 15 años Porque ella estaba Chiquita todavía Ha de tener No Ale tenían a la mamá De Baca A la mamá de Baca Que es Bambi Que ella falleció Hace dos años Que creo que también Sale por ahí Aquí está Con Andrea Aquí está Bambi Bambi que llevaba A mi hermana Ese día del concurso Y yo llevaba A la bebé Y Baca Era el chiste Pues que se quedaba Dormida en la carriola Y iba Ay hermosas Tengo ese programa Y vamos a ver Imágenes Porque la verdad Es que Volverlas a ver Chiquitas Y luego cuando Hacían recetas Y cuando hacían Una de cosas Bueno Fue muy padre Mari Y hoy crecieron Y mami ¿En qué estás ahora? Bueno Yo ahora estudié Relaciones Públicas Y pues me dedico A eso también Trabajando Ya trabajando Pues ya se acabó La hora del recreo Ale Ale González También Pionera En Jackie Junior Me acompañó Hasta hace muy poco Tiempo en el programa Y bueno Espero que alguna Se decida A seguir Para que yo ya Me puede ir al retiro Y se queden Con Jackie Junior Y las nuevas generaciones Porque hay nuevas generaciones Andrea González Otra de mis cachorras Como yo les digo Con todo cariño No Pero nos vamos Para allá Con la cachorra No Nos vamos Para allá Con la cachorra Porque está enfermita Ay mi reina Venga Para la cala Chiara Ven Ven Cocolé Andy Tú fuiste A aquel concurso También Sí También Con Bambi Como ya lo vieron Pero Bambi Duró 20 años Con nosotros Y ya se murió De viejita No está aquí Pero todavía Tenemos a su hija Y hace 10 años Llegó con nosotros Chiara Ya casi 11 Que digo Hace 11 años Aquí la vimos Como la quisimos Dar en adopción Salió con sus hermanitos Y al final de cuentas Se terminó quedando Con nosotros Y para ella Fue muy importante Su amistad Que tuvo con Jack Y con Junior Hasta la fecha Cosas que ambos Le enseñaron Pues Jack y Junior La vieron Desde bebé Y le enseñaron Muchas cosas buenas Y alguna que otra Malcriadez Como aventarse así Para atrás Y echarse al agua Revolcarse en el pasto Aventarse de las lanchas Exactamente Todas esas vagancias Y hoy Pues 14 años después Andy ¿A qué te dedicas? Yo ya soy veterinaria Tengo dos años que egresé Soy veterinaria Y pues digo Desde chiquita Se me notaba el gusto Que le tengo a los perritos A los gatos Y ahora afortunadamente Escogí la mejor carrera Y ahora a eso me dedico ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y esto me encanta Porque a final de cuentas Pues hemos hecho Una gran, gran familia Así es de que Tatiana, Lore Vénganse para acá Ale Vénganse para acá Mis cachorras hermosas Vamos a ir a Pues cómo mandaban a corte A ver si A ver quién se acuerda Cómo mandaban a corte Cómo mandaban a corte Vámonos A ver A ver, a ver Hagan memoria Cómo mandaban a corte En Jackie Jr. Hálelo Ahora decimos Y checa nuestras redes Y Jackie Jr. TV Y estamos en Instagram YouTube Twitter Facebook Todas las redes sociales En Jackie Jr. Nuestro sitio oficial JackieJr.com Y las cachorras De ayer Hoy Vean las que hermosas No tengo mal ojo Para esto de la televisión A ver quién se va a quedar Al frente de Jackie Jr. Ya no muy lejana la fecha Vamos a un corte Y regresamos Si se perdió tu perro Usa nuestros espacios Fundación Jackie Jr. Ellos nos hacen Mejores personas Síguenos en Facebook Jackie Jr. TV Jackie Jr. sigue creciendo Y se convierte en la fundación Jackie Jr. En 2005 nació Jackie Jr. Desde los inicios Marcamos objetivos sociales Para nuestro programa La difusión de la cultura Del bienestar animal Apoyo a los perritos perdidos Su rescate y adopción Tanto de perros Como de gatos Luego de 14 años De trabajo En este sentido En 2019 Hemos tomado la decisión De que nuestro programa Nuestras redes Nuestros equipos Los productos Apoyos Y patrocinios Todo Ahora pertenecen A la fundación Jackie Jr. Hace Si has patrocinado Algunos de nuestros programas Si has comprado Algunos de nuestros productos Si nos sigues en televisión Y nuestras redes Gracias Esperamos seguir contando contigo Por amor a los animales Fundación Jackie Jr. El tiempo ha pasado Ya son Pues estos 14 años De ver cómo crecieron Estas niñas Que en aquel entonces Comenzaban conmigo El programa Pero Qué gusto Que las nuevas generaciones Se sigan sumando A Jackie Jr. Y hoy me da mucho gusto Conocer Pues A las nuevas generaciones Que están llegando Las niñas chulas Que se suman A Jackie Jr. Y Marce Martínez Es La más nueva Así es Marí Muchísimas gracias Por invitarme Oye corazón ¿Tú en qué año estás ya? Yo estoy en tercero de secundaria Voy a pasar a primero de prepa Pero mírenla Las cápsulas que han visto De los consejos de Marce ¿Tiene una facilidad para escribir? ¿Cómo le haces? A ver cuéntame Pues simplemente Ingreso en internet Busco lo que más Podría interesarle A las personas Y ya lo redacto yo Ya después te los traigo Y lo grabamos No, no, no Es que es un cerebrito Pero acá mira Y hace unas cápsulas Bien interesantes De cosas De datos Curiosos Que a veces Ni nos imaginamos Realmente hay unos Que me sorprenden mucho Como el del cerebro De nuestros perros Yo nunca pensé Que pudieran tener Tanta inteligencia Y tanta facilidad Para aprender Tantas cosas nuevas En tan poco tiempo Ay corazón Ya ven ¿Por qué está en Jackie Jr.? Bueno porque ella es súper lista Y aporta también muchísimo Y además le gustan También mucho los animales Yo la verdad Amo muchísimo los animales Desde que estaba muy chiquita Siempre quise tener un perro Y hasta hace tres años Lo pude tener Y pues estoy muy feliz Siempre estoy buscando La manera de hacerlo Muy feliz a él también ¡Qué bonito! Y así es como llegan Llegan las nuevas generaciones Crecen Y al retomarse Pues ya saben Se va con el novio Ya deberá ir a la prepa Como vean Todas las que están ahí atrás Que ya ni me pelan Ya Mari Y los perros Adiós Y es historia Y ya andan en Japón Y andan acá Viajando en quién sabe dónde Ya las oyeron Pero mientras Hay que aprovecharla Claro que sí Mari Aquí voy a seguir Mucho tiempo más Vas a ver Corazón santo Bienvenida Bienvenida al programa Te quiero mucho Marce Gracias por aportar Tantos conocimientos Y bueno La inspiración de este programa Fue este chaparro hermoso Que se llama Jack Para muchos niños Porque por ejemplo Marce Que está chiquita Y que todavía Pues no nacía Cuando el programa comenzó No conocieron a Jack Muchos niños Que hoy ven el programa No conocieron a Junior Él es Jack Él es Junior Y este es Elvis No los conocieron Y aquí queremos hoy Recordarles Quién fue Jack Y por qué nos inspiró Y por qué lo amamos tanto Y como siempre Donde estamos Está Jack presente Y les digo un secreto Cuando pido café En las cafeterías Esas de vaso Que te ponen el nombre ¿Usted cómo se llama? Y yo digo que soy Jackie En honor a mi gordo Que hoy ya no está No está aquí Pero está en nuestro corazón Jack Nuestro anfitrión Era un hermoso labrador Que llegó hacía 11 años Con su familia humana Fue recogido de la calle Por su papá Quien la mañana Del 11 de octubre De 1998 Lo vio caminando Solo por la calle Desnutrido Y muy enfermo Se calculó En aquel entonces Que tendría entre uno O quizás dos años De edad Una vez que se le llevó Al médico Y se le ayudó Para curar Sus graves heridas Jack comenzó A ir a trabajar Todos los días A la oficina De su papá Convirtiéndose así En su inseparable compañero Rápidamente Jack se dio a querer Por todo aquel Que lo conocía Y quienes lo calificaban Como un extraordinario perro Muy amigable Obediente Y sobre todo Un gran trabajador Jack De inmediato Mostró su afición Por las cámaras de televisión Y la fotografía Y era un experto En posar Cuando alguien Se iba a tomar una foto O cuando comenzaba Algún programa Seguramente Él sí sabía Que su futuro Era tener su propio Programa de televisión Y por eso hizo todo Para que pronto Nos diéramos cuenta De que le gustaban Las cámaras Posar ante ellas Pues traía consigo Un mensaje de amor Muy importante Que darnos Cuando Jack Cumplió tres años Formó su propia familia Y junto con la hermosa Lisa Nos dieron ocho hermosos hijos Que nacieron El 9 de junio Del año 2000 Uno de ellos Se quedó para siempre con él Su inseparable Junior La llegada de Junior A la casa Rompió con toda la tranquilidad Que Jack tenía Y de ser un perro Súper consentido Tuvo que adoptar El papel de papá Para convertirse En el guía Y educador De su destructor cachorro Pero desde siempre Con un gran amor Y paciencia Para su pequeño Jack le enseñó Todo de la vida A ser obediente A respetar A no ladrar Y sobre todo A jugar Eran largas Las horas En que jugaban Compartían la pelota Los juegos Abrazos Y muchísimo amor Jack no solo Era un gran hijo perro Sino ahora Se había convertido En un extraordinario papá Jack era un amante Del agua Le encantaba ir al mar A donde lo llevaban Con frecuencia O también a lagunas O presas Donde pudiera apreciar El agua Para él Sentarse en una lancha A ver el mar Era un deleite Disfrutaba al máximo El correr de las olas Y el revolcarse en la arena Y el revolcarse en la arena Era un gran nadador El tiempo pasó Entre el trabajo Las idas al mar Las fiestas Compartir con Junior Su vida Y dando mucho Mucho amor Fue así Fue así Cuando Jack Jack tenía aproximadamente Cinco años Cuando comenzó A sufrir Los primeros síntomas De la terrible enfermedad Que lo seguiría Hasta el final La osteoartrosis Jack comenzó Cojeando De una de sus manos Delanteras Y desde esa edad Cinco años Aproximadamente Inició con su tratamiento A base de vitaminas Condoprotectores Desinflamatorios Y lo más avanzado Que hubiera en medicina Para tratar de evitar Que la enfermedad Avanzara Así pasó Sus últimos años Nuestro querido Jack Luchando día con día Porque sus patitas Siguieran funcionando Soportando Los terribles Dolores De la artritis Que se acentuaban Cada cambio De clima Y padeciendo Lo implacable Del paso Del tiempo Que lo llevó A convertirse En un adorable Viejito Mucha gente Recuerda a Jack Ya con sus problemas De movimiento Pero también Recuerdan el ánimo Siempre arriba Que tenía Su sonrisa Su buen humor Su amabilidad Con todos Jack Hizo realidad Su sueño De tener su propio Programa de televisión Mismo que salió Al aire En febrero del 2005 Jack Gozaba Verdaderamente De las cámaras De los perros Invitados Y de saber Que su historia De amor Era cada día Más conocida Por niños Y familias Que podía Compartirla Y conocerla De los demás Jack Recibía Decenas De correos Durante la semana Deseándole Buena salud Y que estuviera Feliz Y que pronto Se recuperara Todos sus saludos Se leían Con mucho cariño Y estamos seguros Que Jack Los recordó Y apreció Al máximo Tristemente Las recaídas De Jack Eran cada vez Más frecuentes Hasta que llegó El momento En que Jack Dejó Prácticamente De caminar Los fuertes Dolores De sus piernas Y manos Eran ya Insoportables Durante los últimos Ocho años Se le intentó Y aplicó De todo Con el fin De darle Mejor calidad De vida Incluso Hasta se le compró Un carrito Que le ayudara A caminar Pero la enfermedad Terminó Venciéndolo Pero no así Su ánimo Y su alegría Que perduró Hasta el final Jack Nuestro ángel Fue reclamado Por el cielo Y al cielo Tuvo que regresar Afortunadamente Muchos de sus amigos Pudieron reunirse Con él Para despedirlo Le dieron Muchos besos Y le brindaron Un fuerte aplauso Para despedir Como se merece A nuestro amado Jack Gracias Por habernos Dado tanto Tu amor Incondicional Y tu fortaleza Al soportar El dolor Sin quejarte Hasta pronto Querido amigo Te vamos a extrañar Pero en tu nombre Cada semana Seguiremos llegando A los hogares De nuestros niños Y familias Para que día a día Tratemos de sembrar En ellos El mensaje Que tú nos trajiste El día que llegaste Ayudar a los que no tienen casa Y amarlos Y cuidarlos Hasta el último día You're everything You're everything I hope for Everything I need You are so beautiful You're everything I need to be You're everything I need to be Jacky Jr. Hoy todo lo que hemos hecho En el club Jacky Jr. Se convierte En la fundación Jacky Jr. AC Que apoya El bienestar animal Y de la naturaleza Necesitamos de tu ayuda Para lograrlo Comunícate con nosotros A jaime Y dinos quién eres ¿Qué haces? ¿Cómo quieres apoyarnos? De antemano Muchas gracias Por amor a los animales Fundación Jacky Jr. ¿Te acuerdas cuando tu perro Se dormía en la cochera O en la azotea Y no entraba a la casa Para no ensuciar? Hoy están contigo en casa Duérmen en su cama Y algunos en la tuya Jacky Jr. Ha sido parte del cambio Gracias por seguirnos En televisión Web y redes sociales Jacky Jr. Por amor a los animales ¡Ay, Jacky Jr.! ¡Qué buena onda eran Jacky Jr.! No, Lore, ¿tú qué te acuerdas de Jacky? Uy, eran lo máximo Yo me acuerdo que Rufus amaba a Jack No se le esperaba ni un segundo Y estaba todo el tiempo chupándole Y Jack con toda la paciencia del mundo ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí Viejito, ¿verdad? ¿Y el Junior, qué tal? No, Junior súper desmadroso Siempre estaba por todos lados en el set Jack así muy tranquilo Siempre atento Siempre atento a la cámara y todo Jack era de la cámara, ¿no? Le prendían el foco Y él en primera fila Sí, puesto Pero Junior Otra cosa totalmente Junior tenía mamitis Totalmente También sus fiestas Que le hacíamos con las mantecadas Todo se comía ¡Ay, el Junior! Hoy lo queremos recordar en el programa Porque muchos niños que hoy se suman a Jacky Junior No conocieron tampoco a Junior Junior falleció hace cinco años y medio Imagínense Y... Pero fue un perrazo Fue... Mira, dice que a todos los perros se les quiere igual Y sí, yo los he querido y amado a todos Pero son como los hijos, pienso yo, que se dan a querer Diferente, ¿no? Y pues el Junior era... Pues era la luz de mis ojos ¿Qué les digo? Para los que no lo conocieron Este era Junior El 9 de junio tiene para nosotros un significado muy especial Ese día nació nuestro querido Junior Un ser que iba a cambiar nuestra vida para siempre Junior era hijo de nuestro perro Jack Jack había sido adoptado Decidió casarse con una hermosa labradora llamada Lisa Y juntos tuvieron unos hermosos cachorritos Ocho en total Entre ellos estaba Junior Junior vivió al lado de su mamá los primeros dos meses y medio Cuando tuvo ya todas sus vacunas y la edad necesaria para separarse de su mamá Lisa Vino a vivir para siempre con papá Jack y papás humanos Junior fue un perrito muy amado desde que nació Incluso desde antes lo esperábamos con mucha ansia Muchos deseos y con grandes proyectos para él Cuando llegó, nuestro pequeño Junior Llegaron con él mil travesuras Ya se imaginarán, nos dejó sin zapatos Se comió los edredones Las paredes, controles de televisión Carteras y demás Jack trataba de educarlo Pero Junior era un verdadero torbellino Poco a poco, el pequeño cachorro Fue aprendiendo los podales de la vida Y entre juegos, compañía, diversión Pasó toda su infancia Cuando Junior comenzó ya a tener un poquito más de edad Se consideró llevarlo a la escuela Eso fue muy importante para él Ya que Junior aprendió No solamente a socializar con muchos perros Y a ser un perro súper amiguero Sino también a hacer deporte Junior era un amante del agility Encontró en esta actividad Una forma de gastar su energía Y lo hacía excelentemente bien Con una pelota de por medio Junior obedecía al máximo Así, Junior pudo participar En varias competencias de agilidad Y lo hacía perfectamente bien Pasó el tiempo Y llegó el momento De pensar en hacer un programa de televisión Dedicados a Jack y Junior Contar la historia De este par de labradores Sensacionales, inteligentes Súper perceptivos Amigueros Y unos perros sumamente amorosos y fieles Nos llevó a hacer el club de Jack y Junior Y fue así como Junior Cuando tenía cinco años Inauguró este su programa A Junior le encantaba recibir perros al estudio Era un anfitrión muy especial Disfrutaba al máximo Ellos sabían perfectamente Que llegaba el tiempo del programa Y que ellos tenían que estar Ante las cámaras de televisión Así pasó el tiempo Con juegos, amigos, nadando Junior era un amante del agua Le encantaba ponerse a nadar Como buen labrador Tenía esta gran cualidad Y así pudo conocer muchas playas Y disfrutar al máximo de nadar Todo el tiempo El tiempo fue pasando Y Junior se convirtió en un perro maduro Jack, en cambio, iba convirtiéndose En un perro viejito Cuando Jack partió para siempre Al cielo de los perros Junior sufrió muchísimo Él era su gran compañero Su hijo Junior jamás sabía lo que era estar solo Y ese día lo sufrió al máximo Nuestra preocupación fue muy grande Ya que Junior jamás Ni un solo momento Había estado solo en su vida Fue así que pensamos En adoptar otro perro Para que estuviera a su lado Y fue como llegó Jay Jay fue un perro Que llegó ya en edad avanzada Con nosotros Un labrador que fue encontrado perdido Y que hizo una excelente mancuerna Con Junior Desafortunadamente Jay partió muy rápido Al cielo de los perros Y Junior volvió a quedarse solo La muerte de Jay Fue sin lugar a dudas Un golpe tremendo para Junior Que ya estaba superando Los 12 años de edad Con problemas serios De osteoartrosis Nuestro perro atlético Grande, fuerte, resistente Y saludable Comenzaba a ver mermada su salud Comenzaron a pasar las semanas Y la salud de Junior Se deterioraba considerablemente Su sistema inmunológico Parecía no responder Contraía infecciones Una tras otra A pesar de los extremos cuidados En los que él vivía Aún así Gracias a los cuidados De su doctora Y del enorme cariño Que tenía Lo pudimos llevar todavía Al mar en dos ocasiones Fue a Mazatlán Y luego fue A la zona de lo de Marcos Para festejar su cumpleaños Precisamente estuvimos ahí Festejando su cumpleaños Número 13 Ese día nos dimos cuenta Que Junior Ya no era el mismo Que disfrutaba el mar Pero que estaba Muy, muy cansado No podía transportarse En la arena Porque sus patitas Ya no le daban Así es de que buscamos La forma de poderlo Acercar a las olas Y de que él pudiera disfrutar Lo que tanto amó El agua Ese sería el último viaje Que pudimos hacer con Junior A los pocos días La salud de Junior Se deterioró sensiblemente Y Junior partió para siempre Dejando en nosotros Un hueco enorme Jamás habrá un perro Que lo pueda sustituir Seguramente tú Que amas a los perros Sabes que todos son diferentes Y todos son muy importantes Pero hay uno Que te deja marcado Para siempre Ese fue Junior para mí Hoy lo extraño Lo recuerdo Y lo quiero más que nunca Mi querido Junior Donde estés Te deseo el mejor De los cumpleaños Y siempre te recordaremos Como lo que fuiste Un perro simplemente Inigualable Noble Cariñoso Afectuoso Y con un nivel De comunicación Con nosotros Insuperable Gracias por todo Junior Te queremos Y no te olvidaremos Nunca No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que ya estás hasta aquí y dices, esta semana ya no quiero y luego te vuelves a renovar y todos nos renovamos, todos nos ayudamos y empujamos la carreta que eso es lo más difícil Gracias Jaime y por eso seguimos festejando hoy los 14 años de Jackie Jr. Respetar la naturaleza es conocerla Fundación Jackie Jr. Y bueno, Tatiana Martínez también pioneraza en Jackie Jr. Hoy nos acompaña con su gordo que se llama Sharky Bubu Sharky Bubu y que es un silky, ¿no? Mira, es un yorky más o menos con una mezcla la verdad es que no se sabe bien ¿Y aquí está? ¿Cuánto tiene? Tiene aproximadamente 8 años lo que pasa es que lo adoptamos cuando ya tenía 2 desafortunadamente en su antigua en su primera casa le pegaban un poco y después lo adoptamos me lo quedé yo y una vez que me fui de viaje lo dejé con mis abuelos y cuando volví ya no me lo quisieron devolver ahorita lo ven muy inquieto pero es porque hay otros perros aquí pero Shark es como un humano más entonces él es feliz conviviendo con personas ¡Ay, el buen Shark! No, no es el perro de Tatiana Martínez que ya es comunicóloga y que ya está aquí y que fue pionera en Jackie Jr. y está llegando al cumpleaños ven para acá ven para acá, amiga del alma querida a que no la reconoces Claudia Llama está llegando al programa ahorita Tatiana una de las niñas pioneras de Jackie Jr. Amibis ¿lo puedes creer? Híjole, no, sí, chiquitita como que las veo ya no las reconozco pero de verdad es que híjoles, qué día qué día, Mari, ¿no? ¿Quién iba a decir que se iba a llegar tan lejos que se iba a hacer tanto que íbamos a ver a esta generación de pirinolas? De veras híjoles, se me atraganta pero a esta generación sí, ya se me atragantó esta generación de pirinolas haciendo cosas valientes cosas que verdaderamente conmueven y llegan hasta el fondo del corazón porque de veras que se necesita mucho amor por los animales mucho civismo desde que andamos escasos a ratos en este país pero en esta labor como que Jackie Jr. movió muchos corazones en una misma en una misma línea ¿no? y nos puso este nos activó nos permitió conocernos porque algunas de las personas más maravillosas que yo conozca tienen que ver con este programa y tienen que ver con las acciones y los animales y los casos de este programa que pues que salieron a la luz y que a lo mejor nadie nunca hubiera ni conocido ni visto ni atendido si no hubiera sido que gracias a Jackie Jr. pudieron voltear a verlo pues hermoso y mira quién llegó oye está igual de locota sí 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 no no esto es más que una sorpresa de veras de cumpleaños llenos de gente fabulosa y de historias increíbles que verdaderamente dejan claro que híjoles Mari que México cambió en estos años o sea definitivamente uno veía estas historias en Suecia en Inglaterra los gringos nos las platicaban muy a gusto y nosotros decíamos y nosotros como que no aquí no tenemos esta gente no claro que la tenemos y que padre no para ti que fue adoptar con nosotros no pues fue un cambio totalmente de vida y es es increíble un perro el agradecimiento que tiene cuando lo adoptas o sea cambia mucho saber el que le cambiaste tú la vida a él le salvaste realmente le salvaste la vida y pues es un compañerito para toda su vida y aparte deben saber una cosa verdaderamente esta es una cadena de pues una ahora sí que una cadena de cariño muy grande muy confiable muy leal porque todos los perros que están aquí adoptados a su vez hicieron una generación de rescatistas una generación de rescatistas y fueron pues cuántos perros eran no sé pero son un montón y gatos no se diga y otras arañas que andan luego por ahí circulando que se han salvado porque aquí se han salvado de todo hasta ratones de laboratorio y qué buen escándalo y palomas y no se cuenta cosa verdaderamente gracias por híjoles Mari gracias 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 por estar aquí no pintábamos canas no 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 así es ahora el look sí claro 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 bueno pues nos vamos a un corte y aquí los esperamos el club de Jackie Junior sus amigos y aquella generación pequeña que ahora es grande Jackie Junior sigue creciendo y se convierte en la fundación Jackie Junior la fundación Jackie Junior necesita de tu ayuda para continuar su labor ahora al patrocinar nuestro programa o al comprar alguno de nuestros productos el 100% de nuestros ingresos van para la fundación entérate de nuestras acciones y resultados en televisión y en nuestras redes C7 canal 17.1 sábados y domingos 10 de la mañana o nuestro sitio oficial Jackie Junior punto com y redes sociales Jackie Junior TV por amor a los animales fundación Jack y Junior la multiplataforma campo de México nos muestra lo que sucede con los productores agropecuarios de nuestro país sus lugares y tradiciones busca Campo de México y sigue a Jaime Muñoz Poli en sus andanzas por el campo campodemexico.com Ahora vamos a hacerle al revés vamos a entrevistar a Mari en estos 14 años a ver cómo cómo le ha ido cómo está esta fiesta tan padre y ven Mari por acá para platicarnos un poquito de estos 14 años de este tiempo que como tú dices empezamos sin canas y ahora ya hasta los perritos ya salieron canas cuéntanos Mari para ti que son estos 14 años de ayudar a perros gatos y de crecer con estas niñas tan maravillosas es que tú mismo lo dijiste ya son todas unas señoritas sin palabras yo me van a rentar para llorar en los sepelios porque de todo lloro es muchísima emoción la verdad es que yo empecé Jackie Jr les voy a platicar por qué yo tenía un programa de entrevistas en el canal donde trabajaba y cuando hacía programas de perros tenía muchísimas llamadas y yo sentía que el rating se elevaba así cañón entonces le comenté a Jaime vamos haciendo uno claro porque Jack se ve hermoso en la tele y sí qué tal que hacemos un club donde Jackie Jr inviten a sus amigos y salgan en la tele porque sí y lo que para mí era un pasatiempo se convirtió ahora en mi vida entera y en lo que hago prácticamente todo el tiempo entonces pues ya para qué les digo ya no porque lloro yo quiero saber Mari qué representa para ti bueno sabemos que Jackie Jr ya es como tú dices un club que está apoyado por muchísimas personas nosotros que estuvimos y toda la gente que rodea a Jackie Jr pero tú que eres el centro y la inspiración y la persona que motiva a todos los que te rodeamos para seguir este programa qué hay detrás de toda esa gente que apoya qué te inspira a seguir qué es lo que hay qué es lo que es para ti y aunque no lo crean a veces me canso y a veces digo ya no voy a hacerlo más y a veces digo ya hasta aquí porque a veces tengo muchos corajes y digo ya ya no puedo y a veces se me seca el cerebro pero cuando estoy en una clínica veterinaria y veo un caso cuando veo un perrito que como él decía que me contaron la historia de los rottweilers que están en adopción porque su familia perdió su casa en un incendio y todos murieron y los perros están buscando una casa digo tiene que haber un espacio donde la gente se entere de esta historia y estos perros rápido encuentren una casa y los quieran entonces a veces si te cansas pero hay tanto que dices no se puede perder el espacio tenemos que seguir aprendiendo tenemos que seguir entendiendo que ellos son seres que sienten dolor físico y dolor emocional que son nuestros compañeros y que son seres maravillosos y muy superiores en otras cosas y lo que menos podemos hacer es brindarles seguridad cariño respeto alimento bienestar entonces eso es lo que todos los días digo órale aunque ya te dé a veces patatús hay que seguirle mami pues ya que así es marí y bueno estos 14 años de agradecimiento de Jackie Jr pues ahora sí que son para ti porque tú eres la que ha logrado que este programa siga adelante yo hay una cosa que quiero resaltar y es que por medio de los perros conocimos a Mari conocimos a Jaime conocemos a todos los de Jackie Jr a través de ellos o sea si no hubiera tenido yo un perro si no hubiera tenido en nuestras vidas un perro no nos conoceríamos Mari o sea fue un lazo de unión y es algo muy bonito por medio de las mascotas que tanto queremos es esta tan bonita amistad que tenemos ahora Mari felicidades de veras son mi familia a final de cuentas se vuelven la familia la familia ay ya porque lloro ya imagínense si son los 14 cuando cumplamos los 15 pues muchísimas gracias Mari y un aplauso de parte de todos los que te rodeamos por seguir adelante y por inspirarnos a todos cada día muchas gracias si se perdió tu perro usa nuestros espacios Fundación Jackie Jr el pastel de los 14 años de Jackie Jr les damos un cachito con todo nuestro corazón a todos ustedes que están detrás de la televisión y que hacen posible que estemos cada semana las antiguas generaciones las modernas generaciones y todos los que de alguna manera hemos hecho esta familia que amamos a los animales gracias a todos de corazón de corazón a Vivi partimos el pastel una dos ahora la amiguita a la amiguita apágenle el pastel mamá eso gracias a todos gracias gracias Fundación Jackie Jr con el apoyo de Bioin maravilla de la naturaleza si controla los insectos sin dañar a las mascotas o personas presentó